Bienvenidos de nuevo a Comebien. Hoy os traemos algo original. ¿Quién no ha probado alguna vez un rollito de primavera? ¿Y qué os parecería si en lugar de estar relleno de verduras estuviese relleno de chocolate? Atractivo, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hacer un delicioso rollito relleno de chocolate y como un rollito sin una salsa no es nada, hoy le haremos una salsa acidulce. Sí, sí, acidulce. Vamos a hacer una salsa dulce con un toque ácido. ¿Os apetece? Vamos allá. Para elaborar esta receta necesitaremos chocolate negro, en este caso. Vamos a hacer frambuesas, stevia, nata, un poquito de agua y pasta filo. Lo primero que vamos a hacer va a ser una trufa. Una trufa. Para elaborar una trufa necesitaremos nata. La vamos a poner a hervir. La vamos a poner a fuego máximo. En el momento que la nata ya empieza a hervir vamos a añadir el chocolate. Añadiremos todo el chocolate de golpe y vamos a retirar la cazuela del fuego porque no queremos que se nos queme el chocolate. Y vamos a mover despacito para que se quede uniforme. Despacito vamos a mover porque no queremos introducir aire, porque si no nos quedarán burbujas. En este caso no es muy importante, pero por lo general en la trufa no podemos introducir burbujas de aire. Lo que pretendemos es crear una emulsión. Una emulsión para que la grasa de la nata se mezcle con el chocolate. Nos tiene que quedar una mezcla muy brillante. Sabremos que está bien emulsionado cuando la mezcla esté bien brillante y haya cogido cierto grado de espesor. Tiene que quedar así. Bueno, ahora vamos a pasar esta trufa a un recipiente. La tenemos que llevar a la nevera y dejar que se solidifique. Y eso nos llevará mínimo unas dos horas. Mínimo, a partir de ahí. Y lo vamos a llevar a refrigerar. Va a estar mínimo dos horas. Ahora vamos a por la salsa ácido dulce. Qué intriga, ¿verdad? Pues para hacer la salsa vamos a utilizar frambuesas, que vamos a poner al fuego. Frambuesas que son muy, muy ricas en vitamina C. Vamos a poner el fuego al máximo. Les vamos a agregar la stevia. Hoy hemos decidido utilizar estevia. ¿Por qué? Pues porque siempre utilizamos azúcar blanco y nunca le buscamos alternativas. Y la stevia pues tiene un sabor muy similar al azúcar. Endulza tanto, tanto como el azúcar. Y aparte de eso no nos aporta calorías. Así que genial. Mucho chocolate, pero aquí nada de calorías. Y un poquito de agua. El agua es a ojo. Solamente es para que al principio no se nos agarre abajo. Y esto lo tendremos al fuego hasta que empiece a hervir. Lo vamos moviendo y así con el movimiento vamos rompiendo las frambuesas. Además, la stevia es apta para diabéticos. Hoy hemos utilizado un chocolate que, aunque era al 70%, sí que contiene un poquito de azúcar. Si esta misma receta la hacemos con chocolate sin azúcar y a la salsa de frambuesas le añadimos stevia, pues será también perfecta para diabéticos. Bueno, ahora que esto ya está hirviendo, lo retiramos del fuego y le vamos a pasar la batidora. Le vamos a pasar la batidora porque no queremos que quede ninguna fibra. Queremos que quede muy suavecito. Ya hemos terminado de batir. Queremos que nos quede así. Y ahora lo vamos a colar porque no queremos que queden semillas. Vamos a retirar la mayor parte de las semillas que podamos. En este caso vamos a retirar las semillas, pero no es necesario. Hay gente a quien no nos importa que encontrarnos las semillas en mitad de la salsa. Le dan un toque crujiente muy interesante. Sí es verdad que por lo general siempre las tiramos. Las podemos utilizar para cuidado personal. Son bastante interesantes para poder hacer, por ejemplo, un esfoliante para las piernas o para los brazos. Así que otro truco para utilizar algo que siempre hemos desechado y darle un toque útil. Hemos colado la frambuesa. Nos ha quedado así de brillante y de lisa la salsa. Ahora la vamos a reservar para volverla a utilizar en el final. La trufa que habíamos realizado ya está sólida y ahora vamos a pasar a hacer los rollitos. Para los rollitos vamos a utilizar pasta a filo. Si os ha pasado como a mí, que la he dejado un poquito al aire y se le han secado los bordes, la recortamos con un cuchillo sin ningún tipo de problema. Lo humedecemos un poquitín en agua y hacemos unos cortes así. Y ya tendremos la pasta preparada para hacer el rollito. Entonces retiramos el sobrante. Es conveniente que la pasta a filo la mantengamos en el refrigerador hasta justo, justo el momento antes de hacer los rollitos, porque si no se deshidrata y se quiebra al manipularla. Ahora vamos a coger una bolita de trufa. Le vamos a dar un poquito de forma. Con dos cucharas, para que nos quede más uniforme y sea más fácil trabajar. La colocamos en la parte de arriba y vamos envolviendo. El cacao, que tanto a veces hablamos de él, de lo malo que es para las dietas y todas estas cosas, es muy rico en hierro. La verdad es que tiene también sus cosas a favor. Ahora, para hacer de adherente en el rollito, vamos a utilizar un poquito de agua, porque si no, no se nos cerraría. Y al entrar en contacto con la harina de la pasta a filo, pues hace de un pegamento excepcional. Contamos así un poquito, doblamos la otra parte, ponemos un poquito más de agua y lo doblamos. Lo vamos a colocar en una fuente que nos sirva para el horno. Nosotros hoy los vamos a hornear, pero también se pueden freír, solo que como queremos dar una opción más saludable, pues vamos a hornearlos. Una bolita con dos cucharas, le vamos a dar un poquito de forma. Es curioso, ¿verdad?, el cacao. De una semilla tan grande, que salgan esas pequeñas habas, que utilizaban casi como infusión en Sudamérica, llegase a España como regalo de agradecimiento a unos monjes y aquí por una serie de procesos y casi casualidades decidiesen hacer pasta de cacao. Después ya en Suiza le dieron el toque especial añadiendole la leche y como conocemos el chocolate hoy en día es como lo transformaron. Y que hoy estemos disfrutando de esta maravilla. Ahora mojaremos el resto y terminaremos de envolver. Y os voy a dar otra opción que podemos hacer, porque no solo podemos hacer y quedarnos en los rollitos, podemos hacer también círculos. Vamos a hacer una especie de ravioli. Ponemos la masa y con ayuda de un cortapastas y una puntilla vamos a recortar dos círculos. Lo humedecemos un poquito en agua para que no se nos quiebre la pasta. Y de aquí sacamos dos círculos. En el medio pondremos una bolita de trufa y humedecemos el contorno para que nos haga de pegamento. Colocamos la otra parte arriba y sellamos con los dedos. Y así lo llevamos al horno. Lo tendremos hasta que esté doradito a unos 150 grados aproximadamente. Mientras se terminan de hornear los rollitos, vamos a hacer una receta de aprovechamiento. Así esta trufa, que de otro modo quizás no sabríamos qué uso darle, pues la vamos a convertir en una salsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un poquito de nata. Vamos a poner nata a hervir. Vamos a poner la misma cantidad que nos haya sobrado de trufa, la pesamos y los mismos gramos los utilizaremos de nata. Ponemos la nata a hervir. A fuego máximo. Y para darle un toque diferente, para que no sea el mismo chocolate, el mismo sabor que tenemos dentro de los rollitos, vamos a ponerle un poquito de piel de limón, que combina perfectamente. Con un pel a patatas, cogeremos un poquito, con un trocito es suficiente, y lo pondremos en la nata. Como el chocolate ya lo tenemos blandito, no hace falta esperar a que la nata hierva. Podemos esperar, pero no es estrictamente necesario. Agregamos la trufa, con cuidado, al cacito, y movemos bien. No podemos dejar de mover, ya que si no el chocolate se nos quemaría, y vamos a mover continuamente, continuamente, en el momento que se haya fundido toda la trufa, lo tendremos listo. Movemos un poquitito más, y ya lo tenemos. Ya tenemos los rollitos fuera del horno, los hemos tenido un ratito, para que se templen, y el chocolate de dentro no esté tan líquido. Y aquí tenemos nuestras dos salsas, así que os hago una presentación de cada, para que veáis cómo quedan. La de chocolate, pues por si a alguno no le gustan las frambuesas, pues tenemos una opción. Además con el toque cítrico, queda muy bueno. Y el de frambuesas, nuestra salsa acidulce, pues como un rollito de primavera, de los que ya conocemos. Bueno, hoy hemos hecho dos salsas distintas, una de chocolate, y una de frambuesa. Y os dejamos esta receta. Pero, las recetas no tienen por qué condicionarnos, podemos ir más allá. La misma receta que hoy hemos hecho con frambuesas, la misma salsa, la podemos hacer con cualquier fruta. Ya podemos utilizar plátano, o cualquier otra fruta que queramos. Igual que la de chocolate, hoy le hemos dado aroma de limón, pero podemos darle cualquier otro sabor. La cuestión es infusionar en la nata, el sabor que nosotros queramos. Si queremos de vainilla, pues en la nata agregaremos vainilla. Si queremos canela, pues agregaremos canela. Incluso anís podemos agregar, como a cada uno os guste. Y así, pues cada vez, aunque hagamos el mismo plato, le daremos un toque diferente. Y hoy os dejo con una frase de Juan María Azac, un cocinero español, y uno de los más importantes y premiados cocineros del mundo. Una cosa es copiar, y otra, aprender de las cosas buenas que hacen los demás. Nosotros hemos aprendido a hacer estos deliciosos rollitos de chocolate, con esta salsa acidulce. Espero veros pronto. Un saludo. Gracias.